Juan Prita de mis amores Eres solo para mí Juan Prita de mis amores Eres solo para mí Una linda muchachita Bonita para el amor Una linda muchachita Bonita para el amor Si supieras cuánto sufro Por tu amor linda mujer Si supieras cuánto sufro Por tu amor linda mujer No me niegues tu cariño Porque yo sí sé querer No me niegues tu cariño Porque yo sí sé querer Y con cariño para Piura, Chiclayo, Cajamarca Y todo el nororiente peruano El dúo Sentimiento Peruano Con producciones musicales Éxito del mundo Así No te ofrezco mi plata Ni la gloria te daré No te ofrezco mi plata Ni la gloria te daré Solo amor por el sincero Juan Prita de mi querer Solo amor por el sincero Juan Prita de mi querer Si supieras cuánto sufro Por tu amor linda mujer Si supieras cuánto sufro Por tu amor linda mujer No me niegues tu cariño Porque yo sí sé querer No me niegues tu cariño Porque yo sí sé querer No me niegues tu cariño Porque yo sí sé querer